Taxis piratas, una red de corrupción. Más de cinco años y siete secretarios de transportes han pasado en Puebla sin que se resuelva la ilegalidad en la que operan decenas de taxis piratas sobre el periférico. Con Alberto Vivas Arroyo, subsecretario de transporte, con dos años en el cargo, y Alejandro Ramírez Ulloa, director de vialidad estatal, con nueve meses en el cargo, la problemática, en vez de disminuir, crece ante la escasez de unidades de la línea periférico. La red de corrupción existente supone la implicación de funcionarios estatales que protegen a los líderes de estos taxis, que aprovechan la necesidad de transporte para cobrar de 10 a 15 dólares. Por trayecto. Yo al menos, yo fácil, libres, libres, yo meto 500 de pesos. ¿500 de pesos? De gasolina le he hecho 350. Ajá, ajá. Sí. Vengo trabajando hasta las 11 y medio de la noche. Ajá. Me vengo quedando con 600, 700. 700 pesos. Ante las omisiones, los taxis piratas se han fortalecido y han integrado ahora su red denominada Oro Plus, e incluso operan viajes suburbanos entre Puebla Capital, Atlixco e Izucar de Matamoros. Organización Editorial Mexicana, El Sol de Puebla. 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 Organización Editorial Mexicana, El Sol de Puebla.